Bueno pues jóvenes a los entregados de Chapo y Chucho que vienen desde los Reyes a Cossack del lado izquierdo, y bueno, menos palabras, más música Y bueno pues jóvenes, respetuosamente, todo el mundo ya le dedicó palabras a Tania en su memoria esa persona que en vida fue tan querida por los sonidos, tanto de México como en Estados Unidos en Estados Unidos salió pues otra muchacha igualita con ella así que, vamos a dedicar este tema con mucho receto, como si nos estuviera bailando Tania Tania, 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 Tania Este tema es no un fin, porque así se dice cuando hacen una reunión, un conjunto musical entre los Unidos Julia y mi gran amigo Rafa de Aarón y su grupo Ilusión nos dice, vete, y aquí, disco nuevo A través de la fleximanía, disco nuevo Mix Europea La Congra Oye lo que dice Sabroso Ya llegó el Piburris Y somos gloria ¡Adiós! Está sintonizando Soniderolatimotv.com Ya no vuelvas a buscarme Oye lo que dice Yo te fuiste por tu decisión ¡Patrimile! ¡Cinco revelación! ¡Luki, chicle, dupli! Te diste cuenta Chamacos sin cerebro Y tú Nada Sin patracas Y ermigas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya Vete de aquí ¿Qué? Te deseo Que seas muy feliz ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya Vete de aquí En un fin, Aarón y su grupo ilusioso, Julio Scumbia Ya, 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 vete de aquí Sabrosos, chinos, chiquis, chiquis, chardines, chiquis Ya, ya, vete de aquí Ya, 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 vete de aquí Sonorámico en la conga Por quien vivir De parte de Julián Nuevo amor Los hijos del quinto patio Eso Danque Taizo Judas de la libertad Gromo 46 o bien Metálicas de la popular Saborita Mix de mafioso Mix en operación Ya, 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 vete de aquí Desde que el salón nos sentimos cruz Y el tarzán Dice Ya, 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 vete de aquí Ya, 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 ya Y la caprichosa Ya no quiero sufrir así Ya, 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 vente de aquí Anda a la Pinocha, no Porque vivir es un nuevo amor Saludas esenciales a la Pinocha Dicen Valquería se basó en la Azul Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Yo con el año y yo detrás de Princesa Otakey Y si fue yo, dice Ya, 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 vente de aquí ¿Cómo se llama? Dice León Dice es muy feliz Niño ZM Ya, ya, vente de aquí Princesas Huicholas Quiero La niña Chamoy Mari, Cari, la bonita Ya, ya, vente de aquí ¿Cómo se llama? Ya tengo Cinco borros Javi, 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 Javi Javi, 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 Javi Negrito, Negrito, Jonathan, la pequeña Miranda, barrio triste, triste de los hombres, mi, de romperia, la congada. ¡Sabroso! Eso se llama, vete de aquí, vete de aquí, Dani y su amor Carlita, Chavito Sonebre, Estás muy feliz, Chani y los Anchitos de San Antonio, Ay, 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 vete de aquí, Sonido de los Activos TV, Mi, de romperia, la congada, el mal hecho, Ya, ay, ay, vete de aquí, Ahora tengo, el gorila a tu zumbas, Con su nuevo amor. La congada, la congada, la congada, la congada, el amor, Dice, Cintia, Vigi, Mónica, Swanis, Chavarichas del Sur, Luquineres, el famoso anagado, y su eterno amor, Viviana, El polvo, todos los mercenarios son azules, Mi, de romperia, la congada, Ya, 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 vete de aquí Ya no quiero sufrir así Ya, ya, vete de aquí Porque vivir que es nuevo amor Esa noche tres juntos de antaño Loma Linda Paco, Berrugas, Trompas, Vivas Esponja, Tocuga y Baja Pégale, Seco y Murcio Cholita y Chapo Quiere Pegues, Chucky, Pulga Manuel, hay que hablar Vete y César Mix Pedro Pérez Blanco, porque lo de hoy es Sonidero Latino TV Se va Blanco, Blanco Rafa, Arón, el grupo ilusión En un beat con la organización de Julio Scumbia Vete de aquí Y viene Luki Chicle Diana Organización Patrificio Chamacos sin cerebro Pocotinares Camote Lombrinos Tortillas El Bucú Dizel Sabrosos Sabrosos Música Hara de aquí Música A quien se ha llegado los megavatos Desde Tesscojito el Bello Zaraacusín del Rincón Barrio 5 Inicie Sabrosos Esi Zombies Jogis Baby DHP Moto Mariela Chamaco Sin Control Aiza Producción Esa Bonita Felicidades Adropen a la Conga 29 años de buena música Buen sabor Cintia Mónica Chaparritas del Sabor Endarsan Y sus activos Pitufo, Matracas, Hormiga, Pum Pum El Pegado 27 Desde León, Guanajuato El Gorila de Alzonga Eso sale Aiza Meso La Campanita Márquez Sabroso Todos los sensitos Una El cumbia El natas El mariachi Ellos nos acompañaron en el cantón Allá Sabroso Allá Esenano Toda la banda de Ardaño y Tocables Digo y Cico Chicos 12 ¿Qué? El famoso Chiquis Somor Javi Llegó a la banda burra Zamban, Zazar Infernales y La Coja Huyo Domínguez Sabroso Sonidero Latino TV El canal oficial de los sonidos en México Y la Unión Americana El Chivo El Verrugas El Verrugas El Trompas El Pifas El Spongebob El Sexo Y El Fusio Se llama Ahí tenemos a Miri Barrera Su esposo Luisito Mix Luisito Mix Toda la decermanía Ahí nos acompaña la decermanía Las cámaras que firman solas Allá Luqui Barones Guille Rey Pirero Anita Adraín Lupita Junio Chores Dios Dice Llegaron los Caimones y Atricio de los OVNIs Nano Hurri Petálicas de la Popular Galucha Lando Toda la Perrada Sabroso Juanito Bautista Soy Charly Y el más El más amable Y dice Activos Sonideros Activos TV Mix de Super La Profección de Zamorita Y se solta Y se solta la cosorra Dice Toda la bomba Y es a la sur Sabroso Charly 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 Chiquito de Antaño Ya nos acompaña Juan Dieguito Esa noche para los niños del Barrio Bajo Cubo Cuacho Un saludo para Daisy y su amor Carlita